Y esta va para esa personita que tenemos en el cielo Que nadie ocupará su lugar Valen las dos partes porque es una letra muy hermosa Duele la partida de ese ser querido Y nadie llena ese vacío Oiga Sentí Quien no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Se llevó un pedacito de mí De adentro Nos dejó su sonrisa inmortal Sentida Como vine a entender el adiós Puede ser